Muy buenos días, muchísimas gracias, Pepe, profesor jurado. Bueno, es un placer estar en Cádiz y aunque sea en fin de semana, lo siento más por ustedes o por vosotros porque veo que sois alumnos, a pesar de ser sábado y un sábado veraniego, pues venir a Cádiz es un placer siempre. Para mí es volver a un sitio al que le tengo un cariño muy especial y normalmente los profesores decimos que cuando el cariño del lugar se mezcla con el cariño, el aprecio a las personas, a los colegas, que no es tan habitual en este mundo nuestro, pues el gusto por venir es aún mayor. Además, venir a un curso de verano sobre el 27, pues para mí era otro placer añadido, que me saca además de esa galera turquesa, como el profesor lo ya sabe muy bien, de la gestión universitaria a la que ahora temporalmente estamos dedicados. Y yo le propuse a mi querido Pepe Jurado hablar de entre los posibles temas hablar del 27 y cuando he sabido que están en el curso, sobre todo estudiantes, enlazo con lo que él ha dicho al final. Me ha parecido que podía ser una invitación a posibles líneas de investigación, de indagación en esto que aparentemente está tan trillado, pero donde todavía hay tanto por hacer, sobre todo si el concepto de 27 lo abrimos a una época que se aproxima a la Edad de Plata y donde hay todavía parcelas que nos pueden iluminar muchísimo el canon y, por supuesto, los alrededores del canon del 27. Y un poco esa va a ser mi intención. Cuando él, además, me dijo que el perfil del curso tenía que estar vinculado a andaluces, poetas andaluces, lo cual me parece muy lícito, que la Universidad de Cádiz barra para su terreno, yo hice una reflexión que comentábamos anoche y realmente pensé, bueno, pero es facilísimo, ¿no?, porque el canon del 27 es un canon andaluz, en gran medida. Si repasamos la antología de Gerardo Diego del año 32, que es la antología fetén, la dura, a la que luego me referiré, pues resulta que gran parte de los nombres son andaluces, y si se le suma los senior de esa antología, pues sigue habiendo andaluces en el computo global mayoritariamente. Y esto lo enlazo con la otra antología a la que luego me voy a referir desde las cartas, una antología de José Luis Cano, de poetas andaluces, donde él, precisamente, defiende en la posguerra, las primeras ediciones del año 52, defiende esa preeminencia de poetas andaluces en el 27, y no necesitaría justificación, entonces hablar de pistolarios del 27, donde estén los escritores andaluces del 27. Y yo me voy a apoyar, porque os voy, si me permitís el tuteo, os voy a dar una serie de ideas muy esquemáticas. Mandé para la documentación del curso dos artículos míos y luego una bibliografía, que os voy a poner aquí también, y entonces si queréis preguntar algo, pues podemos hablar. ¿Y si tienen acceso a ello? Exacto. Y luego, porque además, bueno, el profesor Neira va a hablar de otra cosa, de la edición, y el profesor Ramos va a hablar de otra cosa, pero ellos dos también forman parte de un núcleo fundacional, diría yo, me atrevería a decir, de estos estudios sobre los epistolarios del 27, que están en una de las entradas de la bibliografía que tenéis. Entonces yo lo que voy a hacer, básicamente, es apoyarme en unas cartas escritas, llevo el agua a mi molino, unas cartas escritas a Gerardo Diego por poetas andaluces más o menos ligados al 27. Es decir, no pertenecen al 27 canónico, pero sí pertenecen al 27 o al otro 27, y en algún caso forman parte de esas generaciones o grupos de transición que están muy vinculados al 27 y que me sirven también para afirmar algo que yo repito mucho en clase, y es que el 27 está vinculado a una fecha, yo ya he empezado a escribir las letras, no en números, y mucho menos en 1927, precisamente para desprenderlo de esa especie de limitación que en las historias literarias escolares tiene todavía el 27, de circunscribirlo a un periodo concreto y al tercer centenario de la muerte góngora. Esto no tiene sentido. La mayoría de los del 27, desgraciadamente algunos fundamentales no, siguieron viviendo después de la guerra civil, siguieron escribiendo, y como algún poeta no muy bien intencionado ha dicho vivo, algunos escribieron lo mejor de su obra precisamente después de la guerra civil, en el exilio interior o exterior. Entonces el 27 continúa, por ello esa fecha hay que despojarla de esos clichés cronológicos en los que a veces se cae en las historias literarias. Entonces algunas de las cartas que voy a enseñaros son cartas incluso de guerra civil, el periodo de la república de guerra civil, pero de posgarra, porque ahí continúa un poco esa imagen del modelo que estos grandes poetas del 27, el otro Gerardo y Diego, pero no solo Gerardo y Diego, que se quedaron en España, mantuvieron sobre las nuevas promociones. Y bueno, la justificación de Diego, aparte por comodidad para mí, por tener acceso a su archivo, porque os voy a traer cartas inéditas, pues no las he podido colgar en el campus, porque hay que pedir permisos. Es esa ventaja, traeros cartas inéditas. La justificación de Diego es que Diego, como él se llamó, es un jándalo, en Sevilla y en Cádiz, un jándalo. Luego volveré sobre esto, pero recordad que la segunda sección de jándalo define en Castilla y en el norte a la persona que ha estado en Andalucía y que vuelve con la pronunciación y hábitos de la tierra. Y Diego es un peregrino, un viajero devoto, y rindió muy conscientemente tributo a su devoción andaluza, concretamente sevillana y gaditana, desde sus primeros viajes en los años 20. Bien, esto sí se lo puedo mandar a Pepe más adelante, pero son unas ideas muy generales. Ese interés de los epistolarios para los estudios literarios contemporáneos, yo lo defiendo muchísimo. Hay voces en contra, sobre todo por lo conflictivo de la carta, de la carta particular, pero yo lo sigo defendiendo. Creo que el crítico, el estudioso, no es un chismoso, aunque puede serlo también, pero no es básicamente un chismoso, y acude a las cartas para encontrar cosas que iluminen, lo que de verdad le interesa, que en realidad es la obra de creación de los escritores. Y además, esto está, como luego os enseñaré, muy relacionado con la importancia del autobiográfico, del yo, de la literatura del yo, en la que los epistolarios tienen mucho que decir. En el campo de la investigación literaria, a mí me parece fundamental. Hay un proyecto, el proyecto Epístola, donde hemos estado, el profesor Neira, el profesor Revenga y yo, vinculados, que está procurando construir el corpus epistolar de la Edad de Plata, y os he anotado algunos de los epistolarios que están ya publicados, muchos atañen a andaluces, y el proyecto Epístola continúa, y seguimos sacando epistolarios. Bien, habría que reflexionar, no vamos a poder hacerlo, quizá con los ejemplos se ponga de manifiesto la singularidad de la carta privada, que, claro, es una fuente primaria muy singular, muy específica, no es un texto escrito con la intención de ser publicado, es un texto privado, un texto íntimo, en muchos casos, donde el escritor se quita máscaras, no se pone determinadas filtros, y entonces es un texto muy delicado para trabajar con él, pero yo creo que trabajando con las cautelas necesarias es un texto iluminado, que es un poco la tesis que quiero transmitiros. En este trabajo sobre la carta privada es fundamental el concepto de diálogo epistolar, que a mí me gusta mucho, y está en ese artículo que se ha colgado en el campus virtual, esa idea de la voz escrita, la voz escrita en el diálogo epistolar, y, consiguientemente, el concepto de las cartas como autobiografía. También en la bibliografía os he puesto una entrada que a mí me gusta mucho, por si luego no tengo tiempo de comentarlo, que es el homenaje que se le rindió con el centenario de Salinas por parte de Andrés Soria y de Enric Bou, y la biografía de Salinas la construyeron con sus cartas. Esa idea hace ya muchísimos años, es una de las primeras piedras que mostraron el interés de la carta como autobiografía. Bien, los condicionantes del texto epistolar a los que me refería son muchos, aquí he anotado algunos, las contingencias de la carta misiva, es un documento muy frágil, muchas veces, el concepto de privacidad. Hay un artículo que salió en prensa hace ya tiempo de Javier Marías, como ahora Javier Marías está tan de moda, a mí me gusta mucho, como novelista me gusta lo que dice y lo polémico que es. Y salió dando cera a esta manera de publicar epistolarios, y un poco llamaba a los profesores o a los críticos chismosos, foilos, cotillas, que lo que les gusta es sacar estos secretos. Claro, la privacidad no la podemos olvidar nunca, pero la privacidad aparte ilumina rincones oscuros, o desde la privacidad se iluminan rincones oscuros que resultan muy interesantes. Yo no le hago ascos al autobiografismo nunca, teniendo en cuenta siempre que la creación, y más en poesía, es otra cosa, claro. La poesía no se escribe con el carnet de identidad colocado encima del poema, eso está claro. Otra idea clave, que lo vais a ver además en las cartas que os traigo, es la elipsis comunicativa. Hay silencios, hay lagunas, que el crítico tiene que reconstruir, esto no es fácil, es divertidísimo. Yo os animo a ello, y además cada vez hay más epistolarios a los que se puede acceder, y que están pidiendo que se investigue. Es muy gratificante. Y el profesor Neira, por supuesto tú también, que estás implicado en ello, y Manolo, que ha trabajado, os lo pueden confirmar. Es durísimo, al margen de las letras. Yo las letras que traigo aquí son fáciles, pero a veces las letras son calvario. Pero no me refiero a eso, me refiero a las... La anotación de los epistolarios es terrible, terrible. Entonces exige un esfuerzo grande, pero luego la satisfacción es tremenda, y las cosas que de pronto te iluminan y te dan el dato que tú no conocías, es increíble. Entonces merece la pena, merece la pena. Y esas elipsis, que según Calvario, luego, sin embargo, son muy gratificantes cuando las rellenas. El problema de la fragmentación. Aunque tengas un epistolario completo, no es el caso, luego hablaré de ello, del concepto de correspondencia. Siempre hay pérdidas. Ya lo he hablado antes, la contingencia, la carta misiva. Hay pérdidas, y esas pérdidas o esos silencios hay que rellenarlos. De ahí, claro, la labor del crítico con los sobreentendidos en las cartas. A veces es difícil. Aquí os traeré alguna muestra rápida de este problema de los sobreentendidos. Bien, un concepto que ya he abordado antes es la voluntad de crear un diálogo coral con los epistolarios. En el caso de la Edad de Plata, es una idea fundamental que el profesor Neira aportó cuando hablábamos de estas cuestiones, y que a mí me parece acertadísima. Por eso se puede hablar también de polifonía epistolar. Hay que intentar crear universos como aquellas maravillosas imágenes de los carteles de Jiménez Caballero, constelaciones enteras donde encontremos hilos comunicativos que van y que vienen, y no solo centrarnos ni siquiera en la idea de correspondencia, que es una idea fundamental. La verdad es que Epístola, el proyecto Epístola de la Residencia Estudiantes y de la Fundación Giner ha titulado Epistolarios las ediciones que publica, pero muchos defendemos la idea de correspondencia, y no sé por qué le han hecho asco a la idea de correspondencia, cuando publicas una correspondencia, claro, cuando no, no, porque me parece mucho más acertada para esa idea de diálogo, de polifonía epistolar. Entonces, como creo que el profesor Neira habló también en Bérgamo, la idea de enciclopedia epistolar es importantísima, y eso se ve muy bien a veces en los afanes de la anotación de los epistolarios, que es terrible. La idea de autobiografismo, que ya he mencionado, escritura del yo, si lo podemos entender así, a pesar de la privacidad, de la idea de no estar creando y de no ser una escritura permanente, y esto nos permite acercarnos muy bien pertrechados a ese concepto que yo defendí en un monográfico de Ínsula hace mucho tiempo, tomándoselo a Jorge Guillén. Jorge Guillén tenía una clarividencia para dar en las teclas esenciales de lo que movía al grupo y a su época, que es esa idea de contemporaneidad de los espíritus, que yo creo que define muy bien al 27. Bueno, esto yo no lo veo bien, no se ve bien, pero esto lo tenéis en el campus virtual, que es la bibliografía. Bueno, lo he dividido en fuentes primarias y fuentes secundarias. Las fuentes primarias, comienzo con el texto de Salinas en sus ensayos del defensor, defensa de la carta misiva, que me parece fundamental y aludo a ese homenaje de Soria y de Enric Bou a Salinas en el catálogo de la exposición del Centenario. Y luego relaciono, pero esto como lo tenéis, como se ve aquí, relaciono una serie de correspondencias con autores andaluces, fundamentalmente, que están ya publicadas y que, bueno, encordan todo esto que os estoy contando. Y en la bibliografía secundaria, pues incluyo esos dos textos que os he enviado también, algunos monográficos de revistas, como, por ejemplo, el que organizó el profesor Lleida Revenga en Monteagudo hace ya unos años, o el volumen publicado en Milán de aquel Congreso sobre Epistolarios que fue fundacional, como os he dicho antes. También he incluido ahí algunas entradas que me parecen interesantes para indagar en la importancia de la carta, no solo ahora, en la Edad de Plata, sino en todas las épocas. Porque, claro, la carta se mete por caminos, a veces, que no tienen nada que ver con esto que yo estoy mencionando, la propia literatura pistolar, que ha tenido en algunas épocas un auge creciente. Bien, y esto sí se ve. Vamos a empezar ya entonces con las cartas, a ver, las que nos da tiempo a ver. No sé si lo veis bien. Así, así, ¿no? Bueno, yo voy a leer. Bueno, voy a empezar con unas cartas de José María Pemán. No tengo que explicaros quién es José María Pemán. Cronológicamente, es un hombre del 27, con muy buena suerte, después de la Guerra Civil y con muy mala suerte en la posteridad literaria, ¿no? Yo no voy a entrar en eso. Si luego queréis dialogar sobre esto, dialogaremos, pero a mí me parece que con muy mala suerte y con algún cliché muy injusto en las historias literarias con las que nos movemos ahora. Es decir, el cliché de literatura fascista con la que se ha tildado a Pemán a mí me parece bastante injusto. Pero, bueno, uno es probablemente víctima durante muchísimo tiempo de algunas de las cosas que ha hecho en su vida. El caso es que Pemán, como todos sabéis, bueno, pues tuvo un suceso, que diría un ilustrado, tuvo un suceso espléndido, afortunadísimo, después de la Guerra, pues como buen falangista y adepto al régimen, que fue, está presidente de la Academia, al principio, en uno de esos puestos claves que se designaban a dedo. Y yo creo que, sin embargo, realmente lo que condicionaba a Pemán, sus ideas políticas, seguramente no eran precisamente franquistas, sino de otro tipo, y sobre todo es un catolicismo, del que no se habla tanto porque no interesa. Y yo voy a aludir algo en una de las cartas, y esto le colocó unas etiquetas que, repito, yo creo que son algo injustas. Pero, fíjate, las fechas de Pemán son 1897-1981, es el nombre del 27, cronológicamente. Y la carta 1, que es esa que tenéis ahí, es una carta del 28 de enero del 32, en plena república. Aquí hay una alusión al libro de Diego Via Crucis, que se había publicado, un libro religioso, se había publicado en el año 31, había aparecido antes en Santander, y entonces Pemán está entusiasmado con ese libro. Era un libro, fijaos, de estas anomalías de Diego, absolutamente fuera de tiesto, en plena república, sacar un libro religioso, de devoción religiosa, que se ha escrito mucho antes, bueno, que, claro, provoca luego las cosas que provoca. Entonces, ahí en esa carta a Pemán le promete dedicarle al libro una reseña, concretamente en la revista Acción Española, una revista, claro, sin dudas, sobre su filiación, y efectivamente la publicó en la sección de lecturas de esa revista en el número 6, pocos días después de escribir esta carta, el 28 de enero, en marzo del 32, y él fecha la reseña, además una reseña de cinco páginas, nada menos, el 12 de febrero de ese año. Es una reseña muy elogiosa. La carta dice, admirado amigo, mi enhorabuena más entusiasta por su viacrucis, del que no le hago aquí ningún elogio, porque pienso dedicarle nota bibliográfica en Acción Española. Y luego habla de una nueva revista católica cuyo frente estaría DORS, que no llega a aparecer, no lo publica, y habla de ese congreso con los estudiantes organizadores, reunido en Madrid para montar esa revista, es decir, una especie de frente católico en plena república, una serie de noticias curiosas. En las cartas de Pepin va a haber una relación bastante llamativa con Diego sobre algunas cuestiones muy relacionadas con Cádiz, muchas de ellas, y por eso las traigo. Esta otra carta es una carta del 22 de marzo, ya de la posguerra, de 1944, y en ella alude a que Diego se ha presentado a unas justas poéticas gaditanas, Gardo Diego tenía una familia numerosa y concursaba a todo tipo de premios de juegos florales para ganar dinero, y además para publicar. Entonces era incombustible, y además el desaliento no iba con él, porque no las ganaba, todas, ni mucho menos, y esto los epistolarios, por ejemplo, nos lo revela, porque eso es un secreto que los escritores guardamos bastante, se lo contamos a los amigos solos. Entonces se presentó a unas justas poéticas gaditanas y Pema le dice que lo ha recomendado, y habla de la recién creada sociedad de conferencias y conciertos de Cádiz, y le dice a Diego que lo van a invitar, y luego alude a una antología muy curiosa, y por eso esta noticia me ha llamado la atención, una antología muy curiosa que ha hecho él con Herrero, y que Pema dice que todavía no ha visto porque acaba de aparecer, y le dice a Diego que no sabe qué poema se ha elegido para esa antología, porque Diego le debe haber preguntado en su carta, no tengo esas cartas, estas son las elipsis, los silencios, del diálogo, le debe haber preguntado que qué poema habían elegido para esa antología, porque esa antología, bueno, y Pema le dice que él no sabe qué poema es, que él solo ha hecho la introducción, y que la selección la ha hecho Herrero. Esto tiene miga porque esa antología es una suma poética, amplia colección de la poesía religiosa española, publicada por la editorial católica en la Biblioteca de Autores Cristianos en mayo de 1944, es decir, inmediatamente antes de escribir esta carta. Es una antología muy al uso en la posguerra, se publicaron antologías de este tipo que intentaban desde el canon literario bueno, pues apoyar las ideas del régimen, las antologías del imperio que aparecen en esos primeros años, y bueno, es una antología muy generalista con varios capítulos, bueno, no os voy a citar, es tremendo, el ciclo bíblico del Viejo Testamento, ciclo evangélico, ciclo virginio, ciclo geográfico, ciclo ascético y místico, este ciclo curiosamente se inicia con un poeta que yo no conozco, Frey Diego José de Cádiz, y recorre todas las épocas, todas las épocas, y sobre todo, claro, están presentes los escritores del siglo de oro, que era el canon por excelencia, Lope aparece continuamente, pero también aparece Quevedo, los místicos, por supuesto, y también hay contemporáneos, bueno, pues la sorpresa de esto, pues yo he ido a buscar este libro, yo no lo conocía, y la sorpresa de esto es que Diego no está en la antología, entonces estas son una de esas sorpresas que uno se encuentra en los epistolarios, si alguien tenía que estar en una antología de este tipo, como poeta de referencia en la contemporaneidad, en 1944, en una antología poesía religiosa a Gerardo Diego, y le resulta que no está, no está Gerardo Diego, y hay unos nombres contemporáneos, entonces Pemán elude el bulto y dice, yo no he hecho, en la carta, dice, yo no he hecho la selección, dice, yo solo he hecho el prólogo y no quiero saber nada, esta otra carta del 14 de junio de 1944, ahí Pemán le comunica la resolución negativa de las justas poéticas a las que se había presentado, y dice, ya sé que no te han dado a ti el premio, y hay una curiosa alusión a Mosén Cinto, que es el seudónimo que Gerardo Diego ha utilizado para presentarse a las justas poéticas, los factos sobre Verdaguer en el año 45, el año siguiente, fueron tremendos, y la verdad es que Diego admiraba a este poeta, tradujo, un poeta catalán, tradujo algún poema suyo, y a mí me ha hecho gracia que adopte este seudónimo, que lo utiliza en algún otro caso para presentarse bajo plica a las justas poéticas, cuando todo el mundo sabía que era él, y es muy curioso porque le dice, querido Gerardo, un desagrado grande me ha producido el fallo de las justas literarias de este año en Cádiz, de palabra te daré algún detalle, si no se atreva a escribir, pues debe haber tomate en esto, dice, yo me había excluido del jurado porque a un tema arqueológico sobre antigüedades de Cádiz se presentaba César, mi hermano, maestro en esas materias, hice llegar discretamente el nombre de Mosén Cinto, el seudónimo de Diego, al más discreto y buen amigo que en el jurado tenía, cuando salió el fallo vi que no había sido premiado ni Mosén Cinto ni mi hermano César, no sé nada más y más vale no saber más, un abrazo. Bien, para estas cuestiones de vida literaria en la época las cartas son un filón, hay algún otro ejemplo que vamos a leer, en esta otra carta es del 20 de mayo del 45 y en ella de nuevo a vueltas con justas poéticas Pemán escurre el bulto y delega la responsabilidad de la selección es decir, otras justas poéticas el año siguiente delega la selección en un colega de Diego catedrático de instituto como diciéndole a Diego pidenle responsabilidad al catedrático de instituto que es el que ha hecho la selección estos son los procedimientos típicos de los premios se presenta muchísima gente hay una selección previa que es la que llega al jurado y al jurado se lava las manos cuando hay un amigo es que no lo han seleccionado bueno, esto tiene otra cara ahora en los premios contemporáneos que es que algún miembro tozudo de un jurado diga, no, no yo quiero todo porque lo que va buscando es algo concreto no es que sea justísimo sino todo lo contrario y le agradece al final de esta carta sus palabras las de Diego en la carta de Diego sobre Antígona es decir, la adaptación de la tragedia Sófocles que se estrenó en el Teatro Español en el año 45 y que se publicó un año después bien, esta otra carta es una carta de el 27 de 27 de el 5 de diciembre no esta es la del 27 de diciembre del 49 sí del 49 y en ella Pemán le recuerda es una carta muy curiosa porque en esta carta ya en la en la posguerra fijaos le recuerda a Diego su encuentro en Cádiz en el año 32 es decir, en plena república y ahí le habla de la famosa y canónica antología de Diego de signo del año 32 la alusión a la que se refiere al comienzo de la carta es ahora la leemos es que que le dice Pemán dice sé perfectamente que su antología era una antología parcial y es que así comienza el prólogo de la antología de Diego diciendo esta es una antología parcial soy he sido intencionadamente parcial y bueno aquí de lo que se habla es del malestar de Pemán porque en un cuaderno de relaciones culturales publicado por cultura hispánica en esa época se había hecho una selección de poetas para llevarlos a hispanoamérica en la que no se había incluido a Pemán y Pemán se revuelve diciendo que cómo es que no está él él estará molesto seguramente con el sesgo esto para la historia cultural de la época es importantísimo el sesgo que tenía cultura hispánica en esos primeros tiempos los laínes y rigruejos la izquierda del régimen que bueno pues a lo mejor vetaron a Pemán dice querido Gerardo recibí tu carta del 23 y sin perjuicio de que hablemos de ello más detenidamente cuando ahí nos veamos pronto quiero adelantarte que no tienes que tener sobre ello la más leve preocupación todo estaba ya entendido así por mí cuando he recibido tu carta entre nosotros todo está hablado sobre ese tema desde el día en que nos conocimos fijaos se refiere a esas esas exclusiones o inclusiones en antologías en acaso tú no lo recuerdes fue en Cádiz yo era presidente del Ateneo que te invitó a su tribuna acababas de editar tu antología y te apresuraste a explicarme lo que por otra parte advertías en tu prólogo a ella lo que yo acabo de deciros que tu antología era voluntariamente parcial en el doble sentido no ignorabas ni menospreciabas toda una poesía que quedaba fuera de tu intento de reunir una determinada zona de poesía si ayer que hablábamos de nuestro querido Gabriel si Gabriel hubiera leído esta carta hubiera sido un filón para su famoso libro sobre la antología del 32 a la que se podrá ese libro tan maravilloso de Gabriel pues se podrán seguir añadiendo opiniones como esta claro he tenido siempre serenidad de juicio suficiente para conocer mis sitios y mis limitaciones entre tanto perfectamente entendiendo entiendo perfectamente cuanto a cambio de otras asistencias más más anchas o populares los arrastres que a mi poesía llegan de tantos otros de tantas otras actividades mías teatrales oratorias periodísticas o vitales simplemente es decir aquí le está hablando de que él era consciente de que no estaba en esa antología y no pasaba nada porque luego luego viene la carga en el párrafo siguiente cuando le dice que no sabe por qué no ha sido incluido en esa antología y parece ser que Diego le da explicaciones en su carta bueno de por qué no está y él dice dice que por qué su poesía cuando él tiene en América claro era un embajador del régimen él tiene en América bastantes seguidores igual que Foxa Foxa que es la última alusión en la carta y entonces bueno pues está un poco un poco molesto y termina la carta diciéndole bueno entre tú y yo está todo claro y le dice ahí hacia la mitad de esa hoja salvado lo único que realmente podía preocuparme que el Estado el Estado entregar a América con carácter oficial y exhaustivo es un recuento de poetas españoles sin mí fuera de esto explicado salvado lo demás son escaramuzas de la República Literaria que no tomo en cuenta ni las toma nuestra vieja y le da la inestad un abrazo bueno como os decía para esa historia interna de la época y por lo tanto el 27 es muy interesante esta carta es del 18 de febrero de 1961 de Perman y alude a una edición de Diego que bueno si no se tiene la carta de Diego es muy difícil saber yo especulo que puede ser precisamente la edición del Jándalo en apariencia que se publicaría en el año 64 pero la referencia de la edición sevillana de que habla Pemán en esta carta puede hacernos pensar que a lo mejor se refiere a la edición de los sonetos a violante que aparecieron en Sevilla en el año 62 en la colección La Muestra dirigida por Rafael Lafón una bellísima edición hecha a mano aunque también esa posible colaboración de Domecq de Álvaro Domecq puede hacernos pensar en ese proyecto no realizado hasta tiempo después por Diego poco tiempo después que es la edición de La suerte o la muerte su poema del toreo que acabaría apareciendo en el año 63 bueno esta carta es un buen ejemplo a la hora de la anotación para la necesidad de las correspondencias la alusión al Cerezo y la palmera que aparece en la carta se refiere al teatro escénico en forma de tríptico que Diego acabaría publicando en la famosa colección Estelicer en el año 64 de ediciones alfil esta obrita obtuvo el premio Calderón de la Barca y fue estrenada en el Teatro María Guerrero en el 62 bajo la dirección de José Luis Alonso y es curioso porque en la carta se habla Pemán le habla de José Tamayo el famoso director teatral que dirigía el Teatro Español desde el 54 al 62 seguramente Diego en su carta le había pedido intercesión porque Pemán era una autoridad en el mundo del teatro para poder representar la obra Diego estaría buscando cómo representarla y le pedía ayuda para publicarla bien el otro corresponsal hay más cartas de Pemán pero no tenemos tiempo el otro corresponsal es Pedro Pérez Clotet otro hombre del 27 cronológicamente gaditano también de Villaluenga del Rosario nacido en el año 1902 como Zarnuda y que moriría en Ronda donde viviría buena parte de su vida Clotet como sabéis fue alumno de Salinas en la Universidad de Sevilla donde estudió Derecho se relaciona allí con el Círculo de Mediodía fue el fundador de la revista Gaitana Isla una revista que se menciona en este epistolario publicó varios libros antes de la guerra por ejemplo signo del ALBA del año 21 publicó en la imprenta sur Julio hablará de las ediciones del 27 la admiración por Guillén de Pérez Clotet es clarísima por ejemplo él colaboró en las misiones pedagógicas fue alcalde de su pueblo la alcaldía de su pueblo colaboró con las misiones y claro estos son datos intrahistóricos de esa pertenencia de Clotet al 27 siendo un hombre que está fuera del canon como se sabe muy bien a mí me ha llamado la atención estas son esas sorpresas tan agradables de trabajar los epistolarios cuando me he puesto a buscar algunas primeras ediciones de Clotet me he dado cuenta de que de que uno de los ejemplares del Coridón de André Gitt un libro que como el profesor de Ira sabe nosotros le tenemos mucho aprecio porque es el libro el libro que los liberó para para su aceptación de la homosexualidad en unos años 20 donde no era nada fácil uno de los ejemplares del Coridón que están primera edición traducción en España del Coridón que están en la biblioteca nacional está lleva una anotación manuscrita que pone P.Perez Clotet Villaluenga 1929 es decir un libro que compró Pérez Clotet de su biblioteca y que está en la nacional la carta que tenéis ahí es una carta muy interesante sobre es una carta que bueno en este caso no revela nada desconocido pero pero sí es sorprende lo que dice sobre todo para un lector que se esté iniciando porque ahí habla de un de un proyecto editorial de Alondra de verdad en Cádiz en Cádiz cosa que yo no sabía es decir Diego bueno lo interesante de esto pues esta es una carta del año 38 lo interesante de esto es que obviamente para los que todavía no se han enterado pues Alondra de verdad es un libro de preguerra es un libro del 27 es un libro de preguerra y Diego intenta publicarlo contra viento y marea en plena guerra civil y acude amigos y uno de ellos es Pérez Clotet que está editando Isla en Cádiz y le dice a ver hazme gestiones a ver si puedo editar a Alondra de verdad allí esta carta es muy bonita porque hay alusiones a la escasez de papel basta recordar el profesor Neira publicó un maravilloso volumen sobre las ediciones de Alto Laguirre pues toda la aventura de la edición de España en el corazón de Neruda que es una novela realmente donde se habla de esa escasez de papel en la guerra Alondra se publicaría como todos sabéis en la inmediata posguerra en ediciones Escorial colocándole al libro una etiqueta falsa que se ha manipulado mucho tiempo aquí se alude al número 12 de Isla del 38 donde se publica precisamente la página 1 el soneto de Alondra a C.A de Visi a Claudio Aquiles de Visi soneto maravilloso de Alondra y hay alusiones en la carta también a Cubiles al pianista muy importantes por esa importancia de la música en Diego y como Diego fijaos una vez vuelto intenta buscarse conferencias concierto en zona nacional en este caso en Andalucía y le pide ayuda a los amigos y Pérez Clotet le habla en esta carta del éxito que había tenido una conferencia concierto a que habían dado Diego y Cubiles el pianista gaditano que es un hombre del 27 también nacido en 1894 en marzo del 38 en Santander esta no se ve no se ve tan bien es una carta del 9 de septiembre lo pone abajo 9 de septiembre del 39 y pone a punto de la V punto año de la victoria Firmán Villaluen Galrosario por Pérez Clotet en esta carta se alude a el soneto La Asunción de la Rosa otro de los maravillosos sonetos de Alondra que se publicaría en el número 18-19 de Isla en Jerez de la Frontera en 1939 es el soneto número cuarto de Alondra entonces es curioso esto porque él ha intentado publicar la imprenta que editaba Isla a Londra pero bueno como le manda el material a Pérez Clotet Pérez Clotet publica en Isla sonetos de Alondra que le daban a la revista claro un fuste estupendo esta carta es una carta del 21 de febrero de 1940 y se alude al número de Isla citado en que se había publicado el soneto de Diego y a las gestiones para organizar de nuevo una conferencia concierto en Cádiz o Jerez y se habla del libro de prosas Tiempo Literario que publicó Pérez Clotet en 1939 es una carta curiosa porque cuando se habla de los ambientes literarios esta es la otra cara de la moneda se ponen clichés tópicos pero realmente esta gente bueno tenía unas inquietudes literarias constreñidas por el régimen pero que no se puede valorar a la inversa como se hace maniqueamente entonces habla del ambiente cultural de Jerez de Cádiz un poco mejor pero bueno pone ese ambiente cultural por los suelos esto seguía siendo una elite una elite insatisfecha con el tiempo que le había tocado que le había tocado vivir bueno esta sí se lee un poquito mejor ¿no la leéis? no se lee es que no dice a un Gerardo Diego Madrid dice querido y admirado amigo siento decirle que hasta ahora no han dado resultado las gestiones que he hecho por organizar en Jerez o Cádiz su conferencia concierto hace unos días estuve en ambos sitios y me ocupé con todo cariño como es natural del asunto tropecé con mil inconvenientes esto es triste pero desgraciadamente es así en Cádiz al menos creí que habría ambiente y me he engañado supongo habrá recibido usted el último número de Isla 18-19 y mi libro Tiempo Literario que le envié hace algunos días dirigí el envío a la calle Manuel Longoria 3 como se ha mudado usted tengo temo que no lo haya recibido si puedo iré a Sevilla cuando esté usted allí para tener el gusto de escucharle y de pasar un rato reunidos lamento que mis noticias no sean satisfactorias seguiré ocupándome del asunto y si algo consigo se lo comunicaré seguidamente le saluda es que habla de esas gestiones para conseguirle alguna conferencia concierto esas conferencias conciertos maravillosas que daba Diego ya desde la guerra y desde luego en toda la pojerra para mantener a la prole traigo también cartas de Juan Ruiz Peña un poeta y catedrático nacido en Jerez en 1915 es un joven de la guerra pertenecería a esa generación siguiente pero que veneraría al 27 que se educaría realmente con el 27 también fue alumno de Guillén en la Universidad de Sevilla donde desde el año 32 estaba cursando filosofía y letras fundó con Francisco Infante Florido y Luis Pere Infante la revista Nueva Poesía en Sevilla en la línea de la poesía pura en un momento del famoso debate para una poesía sin pureza de Neruda etcétera es decir hay que contar todo claro no solamente se puede contar lo que luego ha pasado con letras de oro a la historia literaria esta revista hay una edición facímil de José María Barrera en 2014 en Renacimiento es un poeta ya que publica en la inmediata posguerra sus cantos de los dos es del año 40 y en los años 60 esto es muy interesante viviendo en Salamanca él fundó con José Ledesma la famosa revista Álamo y la editorial de la revista que tan buenas cosas dio a la a la literatura del medio siglo y esta primera carta es una carta del 16 de abril del 47 donde le felicita a Diego por el ingreso en la academia es una carta muy una letra muy clarita muy escolar como veis esta es una letra gratificante porque no te causa ningún tipo de problema donde sobre todo se ve la veneración del joven poeta por el maestro por el hombre del 27 a mi me ha interesado traerla porque bueno hemos tenido que restaurar un poco la presencia y la función de Diego en esta poesía de posguerra ahora vuelve Aleixandre a estar en Candelero por razones bastante tristes la verdad de injusticia y de silencio sobre Aleixandre pero es que junto a Aleixandre Diego más que Damaso más que Damaso fueron vitales en el crecimiento de esos nuevos poetas que a partir del año 39 del año 40 intentaban sacar la cabeza y digo más que Damaso con toda la intención porque en estas cartas hay alusiones a Damaso bastante bastante puntillosas un Damaso que hace poco caso cuando quiere a estos jóvenes poetas esta otra carta es del 26 de febrero de el año 48 y alude y alude a un artículo que quiere publicar en ABC de Sevilla y que no publicó finalmente o yo no encontró por lo menos sobre Gerardo Diego y le habla de su libro de poemas Vida del Poeta que publicaría finalmente en Adonais en 1950 esta alusión a Adonais desde Juan Luis Peña me interesa porque voy a aludir luego a ella en las cartas de Cano el libro fue Access It del premio en el año 49 en el ejemplar de la biblioteca de Diego que está en un espléndido catálogo sobre los Adonais en la biblioteca de Diego hay una dedicatoria muy significativa a Gerardo Diego cima de la lírica española contemporánea amigo del corazón compañero en la cátedra anhelante de oír su parecer hasta siempre compañero en la cátedra Juan Luis Peña fue catedrático de instituto y entonces le hablaba a Diego como poeta aprendiz que quería aprender del maestro pero luego como colega porque él también era catedrático de instituto como Gerardo Diego esta carta es del 7 de junio del 52 ya del medio siglo son relaciones muy constantes muy mantenidas claro hay cartas porque no viven en Madrid entonces el diálogo epistolar una época donde todavía el teléfono no hay móviles claro todavía el teléfono no se usa el diálogo epistolar es el que se sostiene entre escritores amigos aquí alude al envío de una antología española que ha hecho Ruiz Peña que también ha publicado libros como catedrático de preceptiva para los chicos para los escolares pero él publica una antología española de la que salió en varios volúmenes donde figura un poema de Diego sobre la nieve efectivamente él publicó en el año 52 en Burgos donde vivía una antología española y luego publicaré un segundo y un tercer volumen de estas antologías aquí es donde se alude a esos juicios sobre Damaso sobre Damaso que no son muy le manda a su libro Vía del Poeta y no son precisamente muy no lo animan mucho y hay curiosas alusiones al ambiente literario del medio siglo con el florecimiento de una poesía ya increscendo las rivalidades el congreso de Segovia etc. Y luego hay una alusión al poema de Diego que aparecerá en la carta siguiente al poema La nieve La nieve que aparece en la parte quinta de biografía incompleta que se publica en 1952 y que Diego le dedica a Juan Ruiz Peña esto aparece en en esta carta de octubre del 53 Bueno aquí por ejemplo en esta carta le habla de Guillén y se refiere a Huerto de Melivea el famoso poema de Guillén que se publicó como una plaqueta en Ínsula y se adelantó en la revista Inventario en el 53 ese poema se incluiría en la parte séptima que van a dar en la mar de clamor de Guillén la devoción de Ruiz Peña por Guillén es indiscutible y alude a las obras completas de Federico de las que le ha hablado Jorge Guillén diciéndole que van a aparecer las obras completas de Federico que son las recopiladas por Arturo de Loyo que aparecerían con ese maravilloso ensayo de Jorge Guillén como introducción a esas obras y aparecía con un epílogo de Aleixandre en el año en el año 54 bien y como no tenemos tiempo voy a ver al menos algunas cartas de José Luis Cano bueno que es hermano muy menor del 27 nacido en 1911 estas cartas son interesantísimas para la o Cano es un filón para el ambiente de de la posguerra sobre todo por la empresa de Adonais y de Ínsula a las que hace alusión Cano esta primera carta así se ve bien esta mecanografiada es de diciembre del 41 y hay por ejemplo Cano lamenta que no se le haya concedido a Diego el premio nacional de literatura que se le ha concedido el premio nacional José Antonio Primo de Rivera que se daba alternamente a distintos géneros ese año tocaba poesía y se lo dieron a Arpa Fiel de Adriano del Valle entonces Cano le escribe a Diego diciéndole una lástima que no se le haya dado a Londra un libro que no tiene nada que ver con Arpa Fiel esta carta de septiembre del 43 en ella es una carta interesantísima porque aquí le comenta la convocatoria del premio Adonais la primera convocatoria del premio Adonais cuyo jurado lo van a formar Cano y Diego habla con Diego por eso más damas a Alexandre y Juan Guerrero fundador de la colección el jurado la primera convocatoria no se puso de acuerdo lo cual es fantástico y otorgó el galardón a tres libros como se sabe ellos de Vicente Gaos Alfonso Moreno y de Suárez Carreño y luego alude en esta carta los poemas Adrede de Gerardo Diego que es la primera edición de este libro que es un libro de preguerra junto con la fábula X y Z la colección Adonais en el año 43 iniciando una publicación de libros de maestros del 27 en Adonais donde hay un poema en poemas Adrede dedicado a Diego sobre el filo a Cano perdón muy curioso esta carta del 10 de agosto del 45 también es una carta muy interesante porque se presenta Cano como colaborador asiduo en la estafeta literaria de ahí el Membrete una revista interesantísima para ver toda esa vida literaria de la época y en esta carta Cano habla de una nueva sección porque él escribía en una sección de cine una revista muy miscelánea una sección de cine donde él colaboraba y dice que va a inaugurar una nueva sección las páginas de cine de la estafeta dedicada a los poetas y al cine y efectivamente inauguró esa sección inauguró esa sección con con Gerardo Diego que es esto los poetas y el cine Gerardo Diego Gerardo Diego opina sobre los films poéticos la inauguró con Gerardo Diego porque decía que Diego en esta carta explica que Gerardo le ha inspirado para esta sección al hablar de las posibilidades cinematográficas de la imagen poética en una conferencia que le escucharía y luego ahí le habla pues del del artículo que Diego ha publicado sobre Aleixandre en la estafeta la destrucción o el amor o la poesía de Vicente Aleixandre y le dice cómo se lo va a llevar a Aleixandre al que va a ver al día siguiente porque Aleixandre seguramente se va a alegrar mucho y habla de otras colaboraciones dedicadas a Aleixandre entre los esa vida entre los amigos esta es una carta de febrero del 48 con membrete de Adonais de la colección de poesía y aquí se refiere claro al ingreso de Diego en la Real Academia y a su discurso una estrofa de Lope que Cano dice que es magnífico y que está disfrutando que está disfrutando con él y le dice que le va a dedicar en insula en la sección de figuras literarias se la va a dedicar a Gerardo Diego y efectivamente en el número 27 de insula de marzo del 48 aparece esa sección dedicada a Gerardo Diego habla aquí de ello sección quiero que vaya siempre ilustrada esa sección de insula de insula le pide una colaboración para Proel bueno esto a veces te vuelve loco porque luego esas colaboraciones a veces no aparecen pero bueno esta otra carta de insula y ya estoy ya voy terminando esta otra carta de insula es del 20 de octubre del 49 y ahí habla del proyectado homenaje a Alessandre con motivo de su ingreso en la academia el número finalmente salió en febrero del 50 es un número misceláneo donde sale al principio ese homenaje a Alessandre y donde Diego publica el artículo curva ascendente el número lo abre Damaso con su artículo Vicente Alessandre y publicaron también Boussoño Canito Ventura Doreste Germán Bleiber bueno y las cartas lo que te muestran es esa esa entraña de cómo se gestan todos estos homenajes cómo se cuecen esa especie de trastienda de la vida literaria en esta carta del 21 de enero del 53 también con membrete de Adonais aquí le anuncia esa antología a la que yo me refería antes antología de poetas andaluces contemporáneos que publica Cultura Hispánica en el 52 y es muy curiosa porque Cano le pide a Diego que saque una reseña es decir que haga una reseña porque esa antología necesita poder apoyos dice está lo cita en la carta de Alfredo Sánchez Bella que había sustituido a Ruiz Jiménez al frente del Instituto de Cultura Hispánica le dice que mueva la antología que necesita que salgan reseñas de apoyo porque va a tener muchos enemigos esa antología una antología que recoge a algunos innombrables exiliados poetas andaluces el prólogo que es muy interesante Cano se refugia diciendo que él sigue un poco a los precedentes que ha habido antes antes de la guerra de esta de este antologara poeta presentes contemporáneos antologara poetas andaluces pero repito lo curioso es como le pide a Diego que saque algo y Diego efectivamente publicó dos libros de poesía en el correo literario que es donde él le dice que lo que lo publique en 1953 y Diego le dedica también un panorama poético español a esta antología titulado antología de andaluces es un texto muy bonito muy elogioso que además emitió por radio nacional para hispanoamérica en ese famoso programa de Gerardo Diego y termina como todos sus panoramas eligiendo el poema Manuel Machado canto andalucía que está recogido en la antología y el soneto de José Luis Cano de sonetos de la bahía dulce tumba entonces queda muy redondo ese panorama poético español y Diego cumple lo que le había pedido lo que le había pedido su amigo el elenco de poetas recogidos en la antología es espléndido o por lo menos ahora nos parece espléndido pero lo curioso es el miedo que se tenía que algunos de esos nombres despertaran mucha reticencia y claro cultura hispánica estaba nadando entre dos aguas con unas actividades que intentaban intentaban airear el modo del régimen y necesitaba apoyos de gente indiscutible como Gerardo Diego y bien y termino ya de verdad con una carta que esta si la podéis consultar porque está en el archivo de la edad de plata todas esas cartas todos esos archivos que están llegando a la residencia se meten en el archivo de la edad de plata y muchas de ellas se ponen online lo podéis consultar en el archivo de la edad de plata esta carta se puede consultar porque todo el fondo León Sánchez Cuesta el librero del 27 está en la residencia entonces claro hay cartas hay cartas de todo tipo esta carta la traigo simplemente aparte que sea de Porlán de Rafael Porlán otro andaluz cordobés la traigo porque plantea otro de los problemas que nos pueden volver locos en las cartas esto ya va a invitaros finalmente a la investigación como os decía al principio que son los problemas de datación de las cartas vamos a ver en esta carta Porlán esta carta se fecha como veis de la misma letra Jaén 28 de febrero del 31 no sé si esta carta está fechada después es que no lo entiendo no lo entiendo porque en esta carta en esta carta Porlán le escribe a su librero y le pide esto es bastante común ellos tenían cuentas abiertas iban pagando gente acomodada claro y le pide los 20 poemas de amor de Neruda que bueno eso sí se han publicado en el año 24 bueno Neruda ya en la república está muy en candelero y le pide ese libro pero es que le dice dice así como la obra Yerma de Federico García Lorca si ha sido publicada el libro soy de usted atento servidor yo cuando leo esto y veo la fecha luego pues me quedo de piedra claro porque que yo sepa las primeras noticias de Yerma son del 33 la obra está acabada en el 34 se propone estrenarla con la Membribes en Buenos Aires en la gira lorquiana de Buenos Aires eso las primeras ediciones de Yerma la primera es de Santiago de Chile el año 37 lo ha dado más conocida de Anaconda en Argentina en el 37 bueno pues esto te vuelve un poco loco ¿no? porque desde luego la fecha esa es una fecha y yo busco al palito por algún lado ampliando la carta y yo no he visto el palito al 1 ese por ningún lado bien terminando la correspondencia como espero que hayáis visto con estos ejemplos a veces no leídos nos regala entre otras cosas bondades indicios evidencias claves de la trastienda de la fábrica de la obra y de la vida literaria de esos protagonistas señeros de aquel periodo que hemos llamado la edad de plata o el 27 que nos sirven como creo que habréis visto para iluminar rincones apagados poco claros o para ahondar en el pensamiento poético profundo de un autor concreto aclarándonos por añadidura los proyectos los planes alentados por los corresponsales las cartas nos dan y este concepto me interesa mucho nos dan una consistencia de realidad histórica como sabe muy bien el profesor jurado porque estoy citando a Moñino sin citarlo una consistencia de realidad histórica que viene muy bien al estudioso para anclar y sostener la construcción crítica en la que a veces nos empecinamos volando por los aires muchas gracias